Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la frialdad. Bueno, la frialdad. La palabra nos lo está diciendo, pero aquí nos referimos a la frialdad corporal de alguna parte de nuestro cuerpo, que puede ser la matriz, puede ser algún sistema como el gastrointestinal, o puede ser también, pues, lo respiratorio, sistema respiratorio. Puede aparecer de pronto una frialdad, pues, en cualquier parte de nuestro organismo. A veces, cunde en más regiones orgánicas. Y es cuando ya se presenta el problema. Hay que identificarlo y, sobre todo, ver cómo lo vamos a solucionar. Bien, tenemos que partir de la creencia popular, que señala que el equilibrio frío-calor corporal, pues, es una condición indispensable que va a reflejar un buen estado de salud. Sí, el equilibrio frío-calor, se debe de estar exactamente bien balanceado el frío y el calor. Sí, hay una cualidad, ¿no? En la medicina tradicional se considera, bueno, medicinas tradicionales de muchas partes, ¿no? De muchas culturas, siempre toman en consideración este tipo de cualidad, que era el alimento, el ambiente. Vamos al alimento, que es donde nos cuesta más trabajo a veces captar, ¿no? Cuál es la esencia del entendimiento que debemos nosotros de asimilar. Bueno, en la medicina tradicional se cree que los alimentos tienen propiedades energéticas que pueden afectar el equilibrio del cuerpo. Entonces, algunos alimentos se consideran calientes, otros se consideran fríos, según sus efectos en el cuerpo. Por ejemplo, alimentos calientes, cebolla, jengibre, ajo, son algunos ejemplos, ¿eh? Entonces, cebolla, jengibre, ajo, canela, pimienta negra y algunos animales como el pollo, el cordero, la carne roja, algunos productos como el chocolate oscuro. Bueno, serían entonces los que consideramos en nuestra cultura como alimentos calientes. Y luego alimentos fríos, ¿cuáles serían? La lechuga, el tomate, el pepino, la espinaca, incluso el tofu y la soya. Y de las carnes, el pescado, el pato también, el pavo. Si han escuchado que la gente dice, no hay que comer guajolote en la noche porque es frío. Y sí, a veces uno desobedece la sugerencia y qué pasa. Nos da frialdad en el abdomen, en el vientre. Una frialdad que se refleja, claro, con diarrea, cólicos. O a veces la persona, pues, se siente mal definitivamente. Y le dicen, ¿y eso a qué se debió? ¿Qué comiste ayer? No, pues, guajolote, sea pavo. Ah, no, pues, el caldo es muy frío. O comiste pato. Bueno, o bien sandía, ¿no? Que incluso es tan fría que la gente que es alcohólica la tiene que evitar porque si no, se enferma bastante. Nada tiene que ver con la propiedad nutrimental, ¿no? O nutricional. No, no tiene que ver. Sino simplemente son propiedades energéticas frías o calientes. Ya uno en la cultura va aprendiendo, ¿no? Qué alimentos son fríos, qué alimentos son calientes. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Porque de ahí parte nuestra frialdad. Cuando uno se ve afectado por determinados factores externos, o sea, nos enfriamos, tenemos frialdad, pues esto lo consideramos una enfermedad. O sea que frialdad puede definirse como estado de desequilibrio corporal. El cuerpo tiende al frío. Eso hay que considerarlo siempre, ¿no? Que el cuerpo tiende al frío y por consiguiente siempre está ávido de calor. Entonces, entre los factores que pueden conducir a este estado, o sea, se menciona, o sea, una dieta desequilibrada por la ingestión excesiva de alimentos de cualidad fría, ¿sí? Estoy con frialdad. Porque sin darme cuenta, estando fragilizado mi organismo, cuando estamos, o sea, fuertes, con sistema inmune bien erguido, pues no pasa eso, ¿no? Pero de pronto andamos disminuidos. Y luego, pues, una dieta desequilibrada por ingerir alimentos de cualidad fría en exceso, siempre es en exceso, ¿eh? Pues sí nos conduce a tener frialdad. Pero asimismo al entorno, ¿no? Un cambio intempestivo de temperatura, es decir, recibe un impacto frío cuando el cuerpo se encuentra caliente, por ejemplo, una corriente de aire o alguien que se da un duchazo frío, no está acostumbrado. A veces, someter al cuerpo o alguna de sus partes a un prolongado contacto con elementos fríos también ocasiona eso que decimos frialdad, como por ejemplo, acostarse en el suelo, caminar descalzo también, dormir con el cabello húmedo o permanecer con la ropa mojada, no cambiársela. Todo esto puede conducir a una frialdad. Ya vimos que en alguna parte de nuestro organismo, alguna parte de nuestro cuerpo, de algún órgano, suele concentrarse en un órgano o región determinada, pero medra sus funciones, ahí donde se aposenta el frío. Por ejemplo, cuando se localiza en la matriz o en los ovarios, la mujer sufre una serie de irregularidades, como por ejemplo, tiene retraso de menstruación, aparece un flujo blanco, frialdad en la matriz, se da como con cólicos, como con molestias, frialdad en los ovarios, pero principalmente no, hay una imposibilidad para concebir, o sea, se pierde la aptitud de concebir, lo que llamamos esterilidad femenina, o bien no puede llevar a buen término a un embarazo, padece abortos, y eso es cuando no se han tomado las medidas preventivas durante la menstruación. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Durante la menstruación es fácilmente penetra el frío, ¿no? Pues si el cuello del útero, pues está ligeramente con apertura, por ahí se cola el frío, la matriz, pierde vitalidad, hay dolor, hay pues una menstruación aparte de irregular a futuro, pues de ahí ya está agarrando frío, ¿no? O en el parto, pues sí, no guardan su cuarentena, porque hoy en día, el siguiente día en los hospitales vas para afuera, ¿no? Antes no era diferente, ¿no? Entonces la frialdad se tomaba en consideración y en cuenta para que no hubiera molestias futuras. O en el puerperio que le llaman la cuarentena también, se tomaba en cuenta de que no hubiera elementos fríos o alimentos fríos. Entonces la comida que se le daba, tenía uno que tener mucho cuidado de que no fuera de cualidad fría, porque entonces había enfriamiento. Y hoy, pues tenemos que tomar en cuenta que este conocimiento ancestral, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? A veces, pues se localiza en la región gástrica o en la abdominal, el frío, ¿no? ¿Qué es lo que provoca? Para identificar, ¿no? Hay dolor de estómago, diarrea, a veces disentería, a veces treñimiento. Eso es cuando hay frialdad, digamos en el sistema digestivo, Región gástrica y o abdominal. Ahora también puede aposentarse la frialdad y tener la persona padecimientos musculoesqueléticos. Y la frialdad es señalada como la causa. Tal es el caso de dolores musculares, dolor de aire que le llaman, dolor de huesos, dolor reumático. Claro, cuando no se encuentra la razón, se dice que es un problema idiopático, ¿no? O sea, saber. Pero pues, muchas de las veces se cuadra, ¿no? El padecimiento diciendo que son enfermedades autoinmunes. Alguien tiene que cargar con la culpa, ¿no? Toda vez que no está considerada la frialdad como un padecimiento en la nomenclatura médica, así como tal, como lo estoy describiendo. Solamente en la medicina tradicional, la medicina herbolaria, este conocimiento pues tiene ese acierto, ¿no? de que hay frialdad. Esa frialdad pues va a provocar, ¿qué? Dolores musculares, de huesos fuertes, intensos, ¿no? La razón la estamos viendo, Las causas estamos analizando. Bueno, a veces cómo es que llega a penetrar el aire. una torcedura, una zafadura, una quebradura de hueso o esa inyección que que se le pone a las personas que van a lumbar en la raquia, pues esa agujita que penetra para anestesiar, a veces es un problema ya de por vida que la persona siempre tiene dolor ahí. ¿Por qué razón? A la punción fue bien, ¿no? No se puede hacer reclamo, pero ¿qué pasó? Penetró el aire. La persona siempre va a estar teniendo esa molestia, esa inquietud, ese dolorcito, ese enfriamiento. A veces el frío aparece ¿en dónde? Pues en las vías respiratorias. Es otro padecimiento, ¿no? Por causa de frío, pues se constituyen algunas afecciones respiratorias como por ejemplo que asma, anginas, bronquitis, pulmonía, tosferina. Puede ser. Claro, siempre hay que considerar que puede haber una infección, pero sin embargo, pues estamos directo atacando una infección cuando la verdad que es un enfriamiento, se ataca de diferente manera, se resuelve de otro modo. si no, pues la persona siempre va a estar igual, ¿no? Porque la estrategia, la terapia que se está aplicando es equívoca, es una suposición, ¿no? Sí, pudiera haber las dos cosas, pero bueno, hay que considerar que siempre en este tipo de formulaciones con plantas, hay que hablar plantas pectorales, ¿no? son las que van a resolver, ¿no? Son como bálsamos, un bálsamo lo que hace es sacar el frío, dar alivio, digamos, calentar los pulmones, las vías respiratorias, un bálsamo. Cuando sucede que es en el sistema digestivo, bueno, utilizamos un tónico, ¿no? Un tónico digestivo para que saca el calor, estamos tonificando, cuando tonificamos todos los tónicos herbolarios, lo primero que hacen antes de nutrir, fortalecer, es sacarle frío, porque no puede tonificar si hay frialdad en el órgano. Entonces, utilizamos siempre tónicos, en este caso, pues el tónico uterino, ¿no? Para el enfermiento de matriz, para el enfermiento de ovarios, el tónico digestivo amargo, realmente tiene que ser amargo en este caso, pues también tenemos que agregar plantas con estas características, y es así que vamos haciendo nuestra fórmula, ¿no? Con plantas, un analgésico uterino, porque aparece el dolor, la molestia, el cólico fuerte, y bueno, hay personas que dicen, bueno, no he podido concebir, siendo mi deseo, hay que recuperar la aptitud, ¿verdad? Para que la persona pueda estar en condiciones orgánicas, condiciones orgánicas, para que pueda concebir, no tenga ya dificultad. Hay plantas conceptivas, muy curioso, ¿no? Plantas conceptivas, entonces también las agregamos para que tengamos una muy buena formulación. Así es como vamos a elaborar nuestra fórmula para tener que a feraldad, feraldad en cualquier parte de nuestro cuerpo, siempre hay que estar atento a cómo se siente la persona, qué percibe, ¿no? Sus signos, sus síntomas, que deben estar bastante claros, qué es lo que puede suceder, Siempre tenemos que estar analizando, ¿no? Medicina tradicional, que es lo que ocupamos aquí en la frialdad en el cuerpo, que les recuerdo que se refiere a un desequilibrio energético en el cuerpo que causa una sensación de frío excesivo, especialmente en las extremidades y en el abdomen. Sensación de frío constante. Las personas que sufren de frialdad en el cuerpo pueden sentir frío en sus manos, en sus pies, en su nariz, en sus oídos y en otras partes del cuerpo, incluso, aunque esté la persona en un ambiente cálido, que haya calorcito, ella siente frío. Bueno, vamos a dar corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender un enfriamiento, ¿no? A veces hay enfriamientos muy severos, no siempre es suave, ¿no? Con dolor, molestia, tolerable. A veces, realmente, es bastante fuerte pues el impacto, ¿no? De tener enfriamiento, por ejemplo, puede haber mala circulación. La friade en el cuerpo también puede afectar la circulación sanguínea. Por eso es de que provoca que manos y pies estén fríos, estén incluso pálidos, ¿no? la piel esté seca, las uñas débiles, el cabello quebradizo, afecta hasta el pelo. Hay dolor abdominal, ¿no? Cuando es intenso el enfriamiento. Algunos pacientes entonces pueden experimentar dolor abdominal. La digestión es lenta, ¿sí? Porque le falta calor en el cuerpo. Es lenta la digestión. Hay fatiga, hay debilidad. Sí, la frialdad en el cuerpo puede provocar una sensación general de debilidad, de fatiga y, bueno, también dolores musculares, ya lo vimos, o rigidez, ¿no? hasta el espástico también. Entonces, pues, tenemos que analizar las causas, las razones por las cuales podemos nosotros utilizar nuestras plantas, nuestros suplementos, por ejemplo, hay una planta que se distingue bastante, ¿no? Que es muy efectiva, los cachanes, que generalmente se utilizan para cuando la persona no tiene concepción, o sea, no puede concebir, ¿no? O sea, esa aptitud de momento la tiene adormilada, ¿no? entonces se utilizan los cachanes. ¿Qué es lo que va a resolver los cachanes, no? No va a ser magia. Simplemente tiene la acción terapéutica conceptiva, pero también tiene la acción terapéutica que necesitamos para tonificar el útero, para que no tenga enfriamiento, ¿no? para que nuevamente reciba ese calorcito, ese equilibrio, esa energía que necesita para que, pues en primera, este, normalizar a la persona. Es un efecto de esta planta cuando la persona lo toma tónico, ¿no? Para el aparato reproductor femenino. También estimula la calidad de la ovulación. Se restablece el óptimo funcionamiento de los órganos sexuales preparándolo para la fecundación del óvulo y conseguir el embarazo. Bueno, de todas maneras se tiene que recuperar la aptitud aunque de momento la persona no sea esa su intención o quiera postergar, está bien, pero si la matriz no está con la energía suficiente, con el calor suficiente, pues va a haber molestias, ¿no? Si se resuelven ya la decisión se toma después, ¿no? Pero la aptitud ya se tiene que recuperar. Entonces, aparte de estimular la fertilidad, los cachanes, esta raíz, puedes sacar frialdad del útero. Ese es el empleo que queremos nosotros asignarle, ¿no? También que no haya leucorrhea, ¿no? No haya flujo blanco, que no haya problemas de salud en el aparato reproductor femenino. Entonces, pues se utiliza para una serie de padecimientos propios de la mujer. Infertilidad, quistes también, miomas, endometriosis. es un elemento activo que hay en la raíz que tiene este efecto tónico para el aparato reproductor femenino. Se tiene que utilizar también, porque a veces hay hasta dolores románticos, porque ya vimos que la frialdad también afecta bastante ese enfriamiento a que haya molestia, ¿no? Que haya punzadas. Incluso hay tos. Esto es cuando aparece el enfriamiento en los pulmones, en el pecho, decimos. Hay fiebre. La persona no descansa, ¿no? Está tosiendo toda la noche. No puede dormir, no descansa, está muy cansada, está fatigada por lo mismo, que no descansa la persona. Entonces, pues ahí está una buena solución utilizar estos recursos. Claro, tenemos que agregar otras plantas más, ¿no? Porque de esta manera podemos nosotros de manera natural, es que eso es lo importante, ¿no? Que de manera natural se resuelva, ¿no? Buscar las causas, la razón, y ya vimos que tienen que ver exactamente con el entorno, ¿no? Puede ser que nos dan unos resfriados a veces tremendísimos, ¿no? Porque el entorno no está propio, mucho cambio, brusco. De pronto hace calor, de pronto hace frío, viene el resfrío, viene el enfriamiento, a veces lo identificamos, porque hacen vías respiratorias, pero a veces, ¿no? A veces eso de que es reumatismo, o eso de que es una afectación como el asma, pues estos son sus orígenes, o esta es la razón para que no se pueda a veces resolver. Sí, es un flujo de energía, ¿verdad? En este caso, una energía que produce frío. Hay algunas razones o causas de frialdad en el cuerpo, pero sí, podemos hacer lo mismo, exposiciones al frío, de manera brusca, una causa, ¿no? Bueno, está con nosotros Maximino, que nos platique más acerca del uso que podemos darle a esta planta excelente. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la raíz de Cachanes. Bien, pues es una raíz con poderosos efectos muy generosos sobre el cuerpo, especialmente el de una mujer, y hago mención de esto porque va a actuar directamente sobre su útero, ya que incluso ayuda a aquellas mujeres que llevan intentando quedar embarazadas y pues no lo han logrado con éxito, a pesar de haberlo intentado varias ocasiones y ni así pues conseguirlo. La raíz de Cachanes va a ayudar a inducir la fertilidad a su cuerpo. Lo que quiero decir es que va a aumentar las probabilidades de un embarazo sano y exitoso, ya que incluso esta planta medicinal es capaz de ir expulsando la frialdad del útero, que muchas veces pues la mujer no se percata que existe esta misma frialdad dentro de este órgano femenino, el útero, y eso les trae complicaciones, entre ellas están los trastornos de menstruación, que muchas veces pues les llegan a generar preocupación, porque es algo completamente anormal a lo que la mujer está acostumbrada. La raíz de Cachanes no solo es capaz de expulsar la frialdad del útero, sino que también es excelente para combatir problemas pues que se van originando en el aparato reproductor de la mujer, ya que igualmente la raíz de Cachanes pues va a actuar como un tónico que además va a estimular la glándula pituitaria para que esta libera hormonas para que ayuden a la ovulación femenina, para que esta sea más adecuada si es que algo lo está impidiendo, porque recordemos que sin una adecuada ovulación pues está muy difícil la posibilidad de que exista o se origine un embarazo, entonces podemos emplear de manera tradicional como ha sido a lo largo de tanto tiempo la raíz de Cachanes para que la mujer logre un equilibrio hormonal, va a corregir y va a eliminar problemas hormonales y además va a ayudar a que la mujer se vuelva fértil en caso de que pues está presente complicaciones o inconvenientes para concebir. Si bien es una planta con una raíz altamente aprovechada para el cuerpo femenino pues también tiene beneficios importantes que lo van a hacer de extrema utilidad para el cuerpo masculino, ya que ayudará en casos donde existe ya un cansancio significativo que empiece a presentar pues un deterioro en la calidad de vida del hombre, con esto me refiero a que ya no contamos con la suficiente energía para realizar nuestras actividades diarias de forma adecuada. Es en estos casos donde tomar la raíz de Cachanes nos va a revitalizar y nos va a ayudar a sentir un impulso de energía necesario para que nosotros pues podamos culminar nuestras actividades y poco a poco nos iremos recuperando respecto a nuestro nivel de energía nos vamos a sentir con un mayor nivel de energía al que realmente estamos acostumbrados. Además la raíz de Cachanes es rica en minerales por lo cual aporta una cantidad considerable de minerales y esto es de suma importancia para aquellas personas que llegan a padecer de enfermedades óseas e incluso aquellas personas que también padecen de enfermedades cardiovasculares porque hay que tener presente que los minerales son de suma importancia para nuestro cuerpo nos van a ayudar a mantener pues un estado saludable ya que también influyen de forma directa en los procesos metabólicos y a veces hay formas muy sencillas que nosotros nos podemos dar cuenta de que realmente nuestro cuerpo no está adquiriendo los minerales necesarios unos ejemplos pueden ser sufrir calambres continuamente presentar dolores de cabeza agudo e incluso a veces la ausencia de minerales puede causar pérdida de apetito entonces realmente es importante prestar atención a estos síntomas y apoyarnos de la raíz de cachanes para que nuestro organismo logre absorber una cantidad adecuada de minerales que recordemos pues son imprescindibles para vivir de forma óptima para que nosotros mantengamos un estado de salud adecuado y no tengamos aquellos bajones en los que pues nos volvemos muy susceptibles a enfermedades o realmente sentimos como nuestro cuerpo está enfermo porque realmente no estamos nutriendo adecuadamente entonces la raíz de cachanes nos va a ayudar a aportar esos nutrientes además de que también contiene vitaminas que son de suma importancia para nuestro cuerpo adelante maestro vamos al corte regresamos continuamos para que usted nos solicite las fórmulas cervales que requiera ya estamos aquí a su disposición estoy aquí listo para elaborar sus fórmulas nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico así la mandamos al momento de rápido para que no se retrase el inicio del tratamiento bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted tenga disponible la fórmula y otras más incluso puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula que usted considere que le haría bien recibir una fórmula usted se la puede enviar directamente a su correo electrónico de la persona enferma o bien puede adquirir su fórmula para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar hasta su casa para usted o para los suyos en cualquier parte cualquier lugar de la república mexicana el costo pues es gratis no hay cobro de envío y eso es una ventaja que hay que aprovechar bien puede comunicarse a sí mismo le recuerdo a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien por facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico le recuerdo que hay repetición de este programa a las nueve de la noche los puede escuchar a las nueve de la noche le doy la página porque es por internet www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en ecatepec bueno la dirección de la tienda autorizada de reciente apertura en ecatepec es avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla no se confunda en ecatepec de morelos estado de méxico el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en atenciones de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en tezcoco tienda autorizada también hay en tezcoco estado de méxico la ubicación es nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gantini andro valle y a una cuadra de la catedral entre el coco estado de méxico está frente a copel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la villa calle garrido número 203 ciudad de méxico la villa ciudad de méxico calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación de metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono vamos a anotarlo 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiene el pasaje catedral ciudad de méxico república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico detrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro zócalo tienda en charco charco estado de méxico dirección avenida coctemo 36 entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de diásco barribas estado de méxico teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 ahora en la ucarpa en la ucarpa en estado de méxico tienda autorizada en avenida avenida gustavo vas número 4 a en san cristóbal naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos vamos a anotar número telefónico 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 allá en a ucarpa en san marco en la ucarpa en estado de méxico bien momento de elaborar nuestra formulación bueno para la frialdad vamos a describir el padecimiento con síntomas y signos frío en las manos en los pies en la nariz en los oídos y en otras partes del cuerpo incluso aunque la persona esté en un ambiente cálido aunque haya un ambiente con calorcito de todas maneras tiene enfriamiento hay regla retrasada flujo blanco frialdad en la matriz frialdad en los ovarios estérilidad femenina o dificultad para llevar a buen término un embarazo cuando hay un sistema digestivo hay dolor de estómago diarrea disentería estreñimiento cuando hay un sistema musculoesquelético hay dolores musculares dolor de aire dolor de huesos dolor reumático cuando hay un sistema respiratorio hay asma anginas bronquitis pulmonía y tosferina en general pies fríos y pálidos pies seca uñas débiles y cabello quebradizo ¿sí? ahora vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva noche buena ginseng del sur chichimeca espirulina cachanes seri va de nuevo noche buena ginseng del sur chichimeca espirulina cachanes seri bueno pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos ¿cuáles? los siguientes acaí té verde estandarizado manungay con lisina aceites de linaza bacalao y omega 3 menciono otra vez acaí té verde estandarizado manungay con lisina aceites de linaza bacalao y omega 3 una de cada una de estas cápsulas se van a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento tomar mis cápsulas suplemento adicional es el elixir que contiene melipona y equisandra melipona y equisandra clave 4030 clave 4030 elixir con melipona y equisandra bueno se toma un vasito de dosificador no en este caso es una cucharada nada más cucharada de sopa sopera una cucharada sopera a levantarse y otra cucharada sopera se toma también antes de acostarse o sea dos veces al día a levantarse una cucharada sopera de producto y al acostarse antes de una cucharada sopera diariamente y así es como ya tenemos el tratamiento completo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando bien telefónica vamos a atenderlos ya para hacerle sus fórmulas bien iniciamos buenos días con quien hablo con Jaime Núñez Almonte si a tus órdenes la fórmula es para mi Tosa Candida Ramírez si que edad tiene ella tiene 42 años 42 años cuanto pesa 40 kilos 40 y su estatura 148 148 que le sucede tuve pulmonar si ya tiene 3 años ya no habla no duerme no come ha bajado mucho de peso y muy levy la verdad ya no se levanta si que mas pues es lo mas complicado que hay ahorita claro bueno vamos a fortalecer si es lo unico que tiene por el momento si y este también un poco de de problemas que ya ya no las por la misma razón si ya no las expulsa bueno entonces vamos a hacer el tratamiento si bien vamos anotando lo siguiente utilizamos zampasuchi flor tepame utilizamos también copal blanco propóleo de abejas palo guaco también lo agregamos utilizamos también vergonzosa bueno vamos a agregar otra mas utilizamos azafrán raíz entonces agregamos esta ultima de azafrán raíz bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien suplementos vamos con suplementos utilizamos guayacol y eucaliptol utilizamos flor cónica también alga afa también acerola con vitamina c entonces fue lo siguiente guayacol y eucaliptol flor cónica alga afa acerola con vitamina c de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bueno entiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días doctor habla rafaela garcía bueno rafaela adelante te escucho mire doctor es que yo me he sentido un poco mal del reflujo si que mas luego no puedo dormir por el reflujo si acabando de cenar me siento muy agitada hay veces que ya en la noche mejor ni quiero cenar para que yo pueda dormir y luego a veces ni así me tengo que poner almohadas para casi duermo sentada por el reflujo si que mas bueno si te escucho rafaela que otra cosa aparte de de reflujo los dolores en los brazos desde la artritis que la tengo muy fuerte aparte de la cosa del reflujo luego si se me ha quitado mucho el apetito si casi no como lo que debo de comer bueno que otra cosa porque ni se que me hace daño doctor porque a veces como bien ni con mucha grasa y siento que todo me hace daño si luego que mas la cosa del mis ojos que a veces me siento me duele la bola de los ojos me duele mi cabeza si no se que mas estoy operada de mis ojos doctor y veo bien la cosa es de que a veces me dan me da la punzada y me duelen mis ojos si que mas que edad tiene rafaela este de repente de repente a diarrea o de repente estoy estreñida si y luego también me pongo muy nerviosa doctor a veces como ahora que estoy hablando con usted me siento nerviosa no estamos estamos en confianza que edad tiene rafaela 93 años 93 apenas bueno cuanto pesas yo peso también 55 55 bueno esa es mi estatura 1 1 55 45 43 no soy estable de repente subo y de repente bajo bueno te voy a hacer tu fórmula no te preocupes si no aquí te van a repetir la fórmula cuántas veces se necesite bueno vamos a hacerla ya utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos cuachalalate para este caso si cuachalalate bueno seguimos agregando más plantas utilizamos también bueno hay que ver la edad no si se utilizan diferentes plantas bueno entonces palo brasil palo de tres costillas té a musgo cola de zorra también capitaneja anaranjada bueno menciona la fórmula utilizamos cuachalalate palo brasil palo de tres costillas té a musgo cola de zorra capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso cápsulas ahora si vamos con las cápsulas utilizamos arcilla arcilla gris hierba de ámbar también jalea real leofilizada orégano de monte fue lo siguiente arcilla gris hierba de ámbar jalea real leofilizada orégano de monte de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días adelante maría y barra doctor sí maría adelante mire doctor hace hace tres años me caí sí y a raíz de esa caída me regalaron un producto milagro sí pasó el producto pero el segundo al segundo tratamiento empecé a sangrar sí de la vagina sí entonces todo el año pasado y lo que va de este estado sangrando sí me dijo este fui a tomar una tomografía me dijeron que era una mioma ah bueno y a raíz de eso pues he venido para abajo y para abajo y para abajo sí tengo ahorita lo que más me preocupa ahorita son los oídos que tengo un ruido bueno que tengo un ruido se me tapan y luego me dan comezones sí eso es todo doctor bueno después se le platico más sí está bien empezamos con esto utilizamos lo siguiente utilizamos té triqui nogal de castilla hojas pimienta de jamaica ortiga delgada también anís de monte guaje cereal por lo siguiente té triqui nogal de castilla pimienta de jamaica ortiga delgada anís de monte guaje cereal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos cartílago de tiburón utilizamos colágeno con vitamina B8 utilizamos chicalote y lama roja con vitamina B1 menciono otra vez cartílago de tiburón colágeno con vitamina B8 chicalote y lama roja con vitamina B1 una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias maximino por tu participación gracias maestro bien me despido con una frase de paulo espusa si estás buscando el amor de tu vida detente él te encontrará cuando te concentres en hacer lo que amas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud